Primer fin de semana de diciembre en el que podremos ver dos historias de Navidad muy distintas en el cine, Krampus y Christmas Eve. Comenzamos con Krampus, una historia de terror sobre una familia que parece haber perdido el espíritu navideño y se queda atrapada en la casa por una tormenta de nieve. Y reciben la visita no precisamente de Santa Claus, sino de una terrorífica criatura proveniente de las leyendas nórdicas. Si buscan algo más tradicional, tenemos de forma limitada la comedia navideña Christmas Eve sobre 20 desconocidos que quedan atrapados en seis elevadores por un apagón en la ciudad de Nueva York la noche antes de Navidad. Para conocer más de estos estrenos ingresa a fandangocine.com. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¿Qué te pareció esa nota? Si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas, adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine. ¿Eres fan del séptimo arte? Pues manténtete al día con tu pasión y suscríbete. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perderte.